La Biblia no menciona la palabra pastor y el único pastor que reconoce se llama Jesús Yo soy el buen pastor La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros Nuevo Testamento habla de un solo pastor y es Jesús No habla ni siquiera del varón Sin embargo, habla de Rebeca como pastora Sin embargo, habla de mujeres que andaban pastoreando los rebaños Y que llegaron, habla de Rebeca cuando el pozo de Jacob Habla de las mujeres que eran las hijas de Getro que estaban pastoreando Y que cuando llegaron al pozo estaban abusando de ellas Hablan de mujeres pastoras Pero en el Nuevo Testamento no habla de ningún hombre pastor El único pastor, la única vez que en el Nuevo Testamento se habla del pastor Se habla de Jesús Sin embargo, en Efesios capítulo 4, versículo 11 Se habla de los cinco ministerios Y bajo la gracia no existe diferencia entre mujer y hombre Si no que Dios mira un cuerpo sacerdotal Ahora, eso tiene que ser que hay un pastor patriarcal Que esté abusándose de las ovejas Y que tenga menospreciada a su esposa pisoteada Y ha hecho un chicle en el piso aplastado Y babiado Y que le haya enseñado a sus ovejas para tenerla subyugada Y detrás de un extremista hay un gran oportunista Pero sí existen las mujeres pastoras Porque Débora dice que era jueza profetiza Y que estaba allí y que estaba juzgando al pueblo Nadie juzgaba como juzgaba Débora Y era una mujer que juzgaba a un hombre Se le había dado la autoridad de juzgar a los hombres Dos, tampoco existe Dígale, búsqueme un verso donde existe un hombre pastor En el Nuevo Testamento Porque no lo hay Solo Efesios capítulo 4, versículo 11 Y Jesús, se nombran profetas, pastores, apóstoles, evangelistas Maestros, se habla de los maestros Pero no se reconoce, no se habla, no se registra No hay un registro de hombres pastores El ministerio menos mencionado en la Biblia es el pastoral En el tema de los hombres y de la mujer Al mismo tiempo quiero añadir algo No se cual es el punto de querer aplastar a la mujer Es suficiente con que en el mundo la mujer sea por naturaleza aplastada Si la Biblia enseña que por ejemplo Hay cinco ministerios y solo uno la mujer no puede ser ¿Por qué yo tengo que llenarme la boca para decir que no existen Ni profetas mujeres, ni maestras mujeres, ni mujeres pastoras y evangelistas La Biblia enseña Y me gustaría de cierta forma que me demostrasen Y no con el versículo que dice La mujer cae en la congregación Porque créame que un versículo Sacado de contexto crea cualquier pretexto Y la Biblia Sí, ok Lo que pasa con ese versículo Es que cuando se va al Estrón O sea, el diccionario Estrón es el diccionario que nos explica En el original En el original de la Biblia Lo que dice es que la mujer no habla Lo que dice es que la mujer no imponga doctrina Que es muy diferente O sea, lo que se está refiriendo Que la mujer no puede imponer doctrina Porque quien impone la doctrina es el apóstol Y la mujer dice en la Biblia claramente Que no puede ser apóstol Eso es lo que pasa Que cuando leen la Biblia Hay que buscar en el Estrón muchas veces Porque las traducciones traen esos problemas Entonces se ha hecho algo en contra de la mujer Por este versículo Que no es justo Ellas simplemente no pueden imponer las doctrinas Porque eso es la función de apóstol Pero sí puede enseñarla Puede explicarla Puede exponerla Pero no implantar doctrina Y al mismo tiempo Yo veo Yo lo puedo ver Desde mi punto de vista Que hay cierta cobardía en el hombre En permitir que la mujer se desarrolle en su ministerio Porque el potencial de la mujer Puede ser igual o mayor que la de cualquier hombre Por naturaleza La mujer puede ser igual o mayor que cualquier hombre No significa que el feminismo esté correcto Porque el feminismo habla de que la mujer es superior que el hombre Y que el hombre no sirve para nada Lo que quiero decir es que Si la mujer desarrolla el ministerio que Dios le da Siempre que hay un ministerio El resultado puede ser sorprendente Y sorprendente para la obra de Cristo Entonces el enemigo se ha metido En que quiere aplastar a la mujer De tal manera Porque sabe que la mujer es quien le va a herir en la cabeza Y quiere borrar esa orden que le fue dada O ese derecho que le fue dada Para hacerle la contra al enemigo Y al mundo de las tinieblas La mujer tiene poder suficiente Y le fue dado Por mandato divino Una autoridad suficiente Para pelear contra el reino de las tinieblas No significa que esté por encima del hombre No significa que eso juzgue al hombre Significa que la mujer tiene lo suficiente de Dios Como para ejercer cualquier ministerio Exceptuando el apostolado Así como en este vídeo Estos hombres y esa mujer Han presentado sus argumentos A favor de que sí puede haber pastoras Me gustaría Tomando el mismo vídeo como referencia Intentar responder Algunos de los argumentos que ellos dan Ya que ellos han dejado claro Que nosotros Los que pensamos Que no puede haber un ministerio pastoral femenino Pues como que humillamos Y reducimos O denigramos La imagen de la mujer Y su función Dentro de la iglesia de Cristo Así que me gustaría Tomar algunos de los argumentos Que ellos han dado Para presentar mis respuestas A cada uno de esos argumentos Los he anotado Para no olvidarme Porque han comentado varias cosas Quiero dejar claro también Que el vídeo que me pasaron Duraba aproximadamente 8 minutos Pero verán que los últimos 3 no aparecen Porque los últimos 3 minutos Ya no tienen que ver Con el tema De si la mujer puede ser o no pastora Sino que Lisney Defond Estaba refutando O corrigiendo A unas predicadoras De hoy en día Que además están Moviendo O animando A las hermanas A pasar por encima De la autoridad De sus esposos A divorciarse Con facilidad Y hacer varias cosas Que eso Era totalmente lícito Y creo que las palabras Que ella dirigió A esas predicadoras Eran totalmente acertadas Pero lo que ella Su esposo Y el otro hermano Comentaron Sobre el ministerio Pastoral Femenino Me gustaría recalcar Algunas cosas En primer lugar Se referían A que no aparece La palabra Pastores En relación A los hombres En el Nuevo Testamento Y hay una cosa Que debemos destacar Ella decía Que en la Biblia Y sobre todo En el Nuevo Testamento No se hablaba De pastores En masculino Más allá normalmente Del Señor Jesús Como el buen pastor Pero nosotros Además de que en hebreo Sí que menciona A los pastores Hay una cosa Que ellos han hecho Que me parece muy correcta Ellos han utilizado Y han hecho referencia Al diccionario Strong Un diccionario Que se usa Para ver terminología Pues en el idioma Original Y su correcto significado Pues ellos Deben saber Que en el idioma Griego Aparecen ciertas palabras Como por ejemplo Anciano Que la palabra Original es Presbúteros Que usamos normalmente Para hablar de los Presbíteros Que significa Cuidador Aparece también La palabra Obispo Que es la palabra Episcopos Que se refiere A un supervisor Y aparece también La palabra Pastor En el Nuevo Testamento Que es la palabra Poimen Que significa Apacentador Un supervisor Un cuidador Y un apacentador Una función Que en el Nuevo Testamento Muchas veces Vincula A las tres palabras Porque hacen Un mismo trabajo Que es cuidar De la grey ¿Dónde podemos ver esto? Primera de Pedro Capítulo 5 Versículo 2 Pastoread Apacentad Supervisad Cuidad Pastoread El rebaño De Dios Entre vosotros Velando por él No por obligación Sino voluntariamente Como quiere Dios No por la avaricia Del dinero Sino con sincero deseo En ese mismo versículo Además aparecen Dos de las palabras Que hemos mencionado Entonces nosotros Nos damos cuenta Que ahí la palabra Pastor Si aparece En el Nuevo Testamento Que la palabra Pastor Si aparece vinculada A hombres Que ejercían Una posición Un cargo O un oficio Dentro de la iglesia local Y que vemos Que esa palabra Puede ser además Intercambiada Por alguna otra palabra Por ejemplo Cuando nosotros Vemos la carta De Pablo a Timoteo Da los requisitos De los obispos El que anhela Obispado Buena obra desea Pero usted irá A cualquier iglesia Protestante Y verá Que son los requisitos Que se piden Y se esperan De sus pastores Porque muchas De nuestras iglesias No los llaman Obispos Los llaman pastores Pero en ese caso La palabra que aparece Es epíscopos Y es una palabra Que hace referencia A un oficio pastoral O un ejercicio De la labor pastoral Dentro de la iglesia De Cristo En segundo lugar Ellos mencionan Lo que dicen El versículo Que siempre se usa El versículo clave Que dicen Que es sacado De contexto Es primera de Timoteo Capítulo 2 Versículos 12 al 14 Lo leo Yo no permito Que la mujer Enseñe Ni ejerza Autoridad Sobre el hombre Sino que permanezca Callada Porque Adán Fue creado Primero Después Eva Y Adán No fue engañado Sino que la mujer Siendo engañada Completamente Cayó En transgresión Y ellos dicen Que no podemos Usar ese texto Para no dejar Que la mujer Ejerza el pastorado En la iglesia ¿Por qué? Porque ellos dicen Lo siguiente Que la palabra Enseñe Es la palabra Didascaleo O didascalia Como aparece en otros lugares Que se refiere a enseñanza Pero ellos dicen Que según el diccionario Strong Que no es cierto Significa A impartir No Imponer Doctrina Que dice Que eso es algo Que solo puede hacer La función apostólica En primer lugar Nosotros ya no tenemos Apóstoles imponiendo Nuevas doctrinas Esa palabra No se refiere A que los apóstoles Hoy Impongan nuevas doctrinas Que puede venir A alguien que diga Ser apóstol Imponer nuevas doctrinas La doctrina De la iglesia de Cristo La doctrina Del pueblo de Dios La doctrina Que enseña La iglesia Del Señor Jesucristo Es una doctrina Apostólica Porque es la doctrina Que enseñaron Los apóstoles De Cristo Y que está registrada En las sagradas escrituras Como bien menciona Efesios Diciendo que todo está Sobre el fundamento De apóstoles Y profetas Y encima de ese fundamento Edificado El cuerpo de Cristo La edificación De la iglesia de Cristo Donde apóstoles Y profetas Son el fundamento La realidad es que Cuando usted va Al diccionario Strong Se da cuenta Que la palabra Didascaleo Didascalia Es una palabra Que significa Enseñar Significa Instruir Significa Transmitir Información Es lo que hace Un maestro Es lo que hace Un pastor Cuando imparte Un estudio bíblico Es lo que hacemos Cuando enseñamos Las escrituras Didascalia O didascaleo Es la enseñanza De la palabra De Dios Es transmitir Una información De la palabra De Dios Así que este texto Lo que está diciendo Es No quiero que las mujeres Enseñen Ni ejerzan Dominio Sobre el hombre ¿Por qué? Porque la enseñanza Y la autoridad Están vinculadas En un sentido ¿Cuál es la autoridad De la iglesia? ¿Cuál es la autoridad De la iglesia? Las sagradas escrituras Si un hombre Dice ser pastor Pero está enseñando Cosas que no son Conforme a la sana doctrina Que no es conforme A la palabra No debemos Obedecer A ese hombre Como nuestro pastor Porque no está Sujeto A las sagradas escrituras Por ende La autoridad máxima De la iglesia De Cristo Es la palabra De Dios Cuando la palabra De Dios Se expone Cuando la palabra De Dios Se enseña Estamos ejerciendo Autoridad Sobre la iglesia Estamos diciendo A la iglesia Hora sin cesar Dando una instrucción En base a la palabra Estamos diciendo A una mujer Sujétate a tu esposo Dando una orden Pero no en base A nuestra autoridad En base a las escrituras Estamos diciendo A un esposo Ama a tu esposa Como Cristo Amó a la iglesia Dando su vida Por ella Damos una instrucción No en base a nuestra autoridad En base a las escrituras Entonces cuando la palabra De Dios Es expuesta Cuando la palabra De Dios Es enseñada Es instruida Estamos ejerciendo Autoridad Sobre la iglesia Y por eso Pablo dice Que eso No lo pueden hacer Las mujeres Hay algunos Que dicen Ah no sabes Lo que pasaba En el contexto Pero es que Lo que Pablo Pablo está diciendo No se refiere a una ciudad En particular Cuando Pablo Habla de esto Dice Porque Adán Fue creado Primero y después Seba Apunta a la creación Donde el Señor Hizo al hombre Y a la mujer Dignos Iguales en valor Y dignidad Pero con roles Y funciones diferentes Y vemos claramente Después como el rol De la mujer Es ser ayuda Y estar sujeta Al hombre Al esposo Y así como En la casa En el hogar Dios ha establecido Que la cabeza Sea el hombre Y la mujer Sea la ayuda Así también En la casa De Dios El Señor Ha establecido Que el hombre Sea la cabeza Sea la figura De autoridad principal Pues la cabeza De la iglesia Es Cristo Y la mujer Sea la ayuda Entonces ese texto No tiene nada que ver Con un contexto De una ciudad En particular Porque apunta A la creación Apunta al orden De la creación Y no está diciendo Que las mujeres No puedan imponer La doctrina Y que eso Lo hacen los apóstoles Sino que no pueden Enseñar Ni ejercer autoridad Sobre el hombre Miren por ejemplo Si una mujer Es pastora La Biblia dice En Hebreos 13 17 Obedeced A vuestros pastores Entonces Si una mujer Es pastora Y un hombre Aplica Hebreos 13 17 A su vida El hombre Debe obedecer A una mujer Pero eso Contradice Lo que Pablo Está diciendo Que la mujer No puede ejercer Dominio Sobre el hombre Porque eso Dios lo ha reservado Para el varón Así que ese texto No quería decir Lo que ellos Quisieron decir Con lo de imponer Doctrina Porque la palabra Que ellos buscaron En el diccionario Estrón Claramente muestra Que es enseñar Es instruir Es doctrina Pero doctrina Significa enseñanza Entonces no tiene Nada que ver Con lo que ellos Quisieron torcer Incluso del propio Diccionario Estrón Para seguir Justificando Sus pensamientos Ahora otra pregunta ¿Qué pasa Si la mujer Tiene capacidad Para enseñar? Oye Pero pastor Y si Dios Le ha dado dones Y es buena Para la enseñanza Es hábil En las escrituras Y es buena Para transmitir Información Entonces no puede Usar eso Tito Capítulo 2 4 y 5 Que enseñen A las jóvenes A que amen A sus maridos A que amen A sus hijos A ser prudentes Puras Hacendosas del hogar Amables Sujetas a sus maridos Para que la palabra De Dios No sea blasfemada Pablo está hablando Ahora a Tito En otra de sus Cartas pastoraleras Como la que es Timoteo Que no es para una iglesia En particular Las cartas como sabrán A Timoteo y Tito Son cartas pastorales Como Pablo dice a Timoteo Para que sepas conducirte En la casa de Dios Es decir Para que sepas Cómo van las cosas En la casa del Señor En el pueblo del Señor Y es donde Aplica el orden Para los ancianos Para los obispos O para los diáconos Entonces Ahí es donde Pablo Regula cosas Que nosotros aplicamos Al pueblo de Dios No una ciudad En particular Entonces ¿Qué pasa si tiene habilidad Para la enseñanza? Sin ser una figura De autoridad En la iglesia Sin ser un cargo De autoridad En la iglesia Puede usar ese don Para enseñar A otras mujeres Puede sentarse En un contexto De mujeres Enseñar a las mujeres No liderar mujeres No mandar a mujeres Pero enseñar A sus hermanas Y como dice aquí Enseñar a las jóvenes Amar a sus maridos A sus hijos A ser hacendosas En el hogar Y a todo lo que la palabra Acaba de mostrar En estos dos versículos Entonces puede usar Sus dones Sin alterar El orden de Dios Puede usar sus dones Sin pasar por encima De las cosas Que Dios ha establecido Eso es la respuesta A esa pregunta ¿Qué más? Cuando nosotros Vemos los requisitos Para los pastores Por ejemplo Leemos 1 Timoteo 3 1 al 7 O leemos Tito 1 Del 6 al 9 Nos damos cuenta Que todo aplica A hombres Unos dicen No habla de maridos De una sola mujer Pero también sirve Para decir que sean Mujeres de un solo No Son instrucciones Dadas precisas Para los hombres Porque son los hombres Los que podían Ejercer Ese oficio pastoral Incluso cuando Vemos Hechos 6 Que se escogen A los primeros siervos Que los apóstoles Dicen No deberíamos Nosotros atender Las mesas Para dejar de lado La palabra Y la oración Dice Buscad unos hombres Que puedan atender Las mesas Y así nosotros Nos dedicaremos Al ministerio De la palabra Y la oración Un texto Que muchas veces Se usa para hablar De los diáconos Pero hablemos De los primeros siervos Después de los apóstoles Los primeros siervos Que aparecen En la iglesia En Jerusalén ¿Qué características Tienen estos siervos? Pues dice Que deben ser Hombres Llenos del Espíritu Santo Y de sabiduría Hombres de buen testimonio Y que la iglesia Busca y presenta A unos hombres Entonces es algo Que vemos En las escrituras En la palabra Del Señor Vemos otra vez Otra pregunta Que tiene relación Con eso ¿No creó Dios Originalmente Al hombre Y a la mujer Iguales? ¿Cuál es la base Pues para impedir Que la mujer Sea ordenada? Nosotros vemos Que Dios Creó al hombre Y a la mujer Iguales en valor Y en dignidad Pero nosotros Vemos en el mismo Génesis Que Dios Creó Al hombre Y a la mujer Con roles Con papeles Diferentes Que ya hemos definido En lo que hemos dicho Antes en este vídeo Y no es algo Que solo aparece En Génesis Que podríamos decir Eso es de Génesis Pero nada que ver Con el Nuevo Testamento No, porque leemos Primera de Corintios 11.8 Y el apóstol Pablo Vuelve a recordar A los corintios El orden De la creación De Dios Otra pregunta Hay mujeres Que desempeñaron Papeles importantes En las escrituras ¿Esto no prueba Que hoy pueden ser Ordenadas Y ejercer liderazgo? Pueden Y han habido mujeres En la historia bíblica Y no solo bíblica A lo largo De la historia De la iglesia Que han hecho Grandes cosas Han ayudado Grandemente En la obra de Dios Pero en ningún momento Vemos esas cosas Alterando El orden Establecido por Dios Para su iglesia En cuanto a pastores Y otros oficios Dentro de la congregación Por ejemplo Nosotros podemos pensar En Esther Una mujer Que fue de gran ayuda Para el pueblo de Dios Fue una mujer valiente Una mujer que fue capaz De ir a hablar Con el rey Sabiendo que si el rey No la hacía llamar Eso le podía costar la vida Pero ella fue a interceder Por el pueblo Por amor al pueblo Pero eso no aplica Para que una mujer Sea pastora Sino que Dios Usó excepcionalmente A esa mujer Para hacer un bien Al pueblo Pero no pastorea al pueblo No guió al pueblo No enseñó al pueblo No fue el rey del pueblo Fue la reina Sujeta a un rey Incluso el miedo Que había en ella Era poder perder su cabeza Y por eso Puso a toda la gente A ayunar Antes de que ella Se presentara ante el rey Nosotros vemos Otras mujeres En las escrituras Nadie puede decir Que María No fue una mujer ejemplar Una mujer que acompañó En el ministerio terrenal De Jesús Una mujer que estuvo Al final Hasta la propia Crucifixión Estando cerca De Jesús Pero no fue pastora Y así podíamos Seguir con varios casos Que Dios haya usado Mujeres Para cosas Importantes Para cosas Útiles Para cosas Buenas Y dignas De ser Mencionadas En la obra de Dios No altera El orden Que Dios ha dado Para las cosas Entonces eso Lo tenemos que tener claro Hubieron No hubieron apostolizas Pero hubieron Colaboradoras De los apóstoles El propio apóstol Pablo habla De alguna mujer Que dice Que colaboraron Con nosotros Colaboraron En la obra de Cristo Colaboradoras Pero no fueron Apostolizas Porque fueron Importantes Para Pablo Si Ayudaron A Pablo Si Colaboraron Con Pablo Si Pero tuvieron Un cargo Oficialmente Como apostolizas No Fueron grandes Diligentes De la iglesia Por eso No Ayudaron Si Fueron importantes Si Fueron dignas De mencionar Si Tuvieron Un oficio Como tal De liderazgo No Fueron colaboradoras Parece Que el problema Está en el corazón Que si no tienen Un gran oficio Que si no tienen Una gran posición Parece que no pueden Hacer nada Y eso está pasando No solo con las mujeres Está pasando también Con los hombres Dentro de la iglesia Que si no les pones Una etiqueta Que dices Pastor O es O es diácono O es algún Líder de algo Las personas creen Que no sirven Para nada Pero la obra de Dios No necesita una etiqueta En el pecho Para ser hecha Lo que pasa Es que muchas personas Anhelan cargos Y anhelan posiciones Incluso que Dios No ha determinado Para ellos Porque creen Que si no tienen Cargos y posiciones No pueden servir En la obra de Dios Otro de los ejemplos Que dan Y que tocan En este vídeo Es Débora Débora y otras mujeres Eso Justifica la ordenación De mujeres Al cargo pastoral Miren El hecho De que la Biblia Describe Como Dios Usó a Débora O a otras mujeres En su época No justifica Que puedan ser Pastoras ¿Por qué? Porque Dios Ha usado También a otras personas Que no justifica Que ese tipo De personas Puedan ser pastores Hermanos Si no lo recuerdan Mal Dios usó Hasta un falso Profeta Llamado Balaam Dios usó A un falso Profeta Llamado Balaam Para hablar Dios usó A una mula Para hablar Incluso Dios En alguna ocasión Habló A través De Saúl El cual sabemos Cómo terminó Su historia Que Dios Haya hecho Excepcionalmente Algunas cosas Con algunas personas No da Pie A que eso Justifique Una posición Que no Les ha dado El Señor Dios usó A Débora Sí Fue una buena mujer Sí Fue una mujer ejemplar Sí Estuvo en una época Donde habían jueces Hoy hay jueces Aquí en la iglesia No Hoy hay reyes Como en aquella época Podían haber En el antiguo pacto No Tenemos aquí Sumos sacerdotes No Es Cristo Entonces no podemos Tomar a una jueza O a un sumo sacerdote O a un rey Para decir que ahora Pondremos reyes O jueces en la iglesia O que porque hubo una jueza Ahora pueden haber Mil pastoras Porque eso es lo que usan Una excepción Para justificar una regla La cuestión es Torcer los textos Es como cuando dicen ¿Quiénes fueron Las primeras mujeres En ver Y hablar Que Cristo había Resucitado? Fueron mujeres Las que vieron La tumba vacía Y fueron a los apóstoles A decir que Cristo Ya no estaba Y que había resucitado Sí es cierto Fueron mujeres Fueron figuras De autoridad No ¿Eso las hace Pastoras? No Fueron hermanas En Cristo Es el Señor Y es lo que hizo Esa mujer No ejerció autoridad Sobre el pueblo Esa mujer No se puso En un púlpito A predicar En una iglesia Esa mujer No se declaró La pastora O la apostolisa De su ciudad O de Samaría Esa mujer Habló a las personas De lo que había Conocido Al Señor Jesucristo Pero no tuvo Un cargo De autoridad Dejen de torcer Personajes bíblicos Para acabar Justificando Lo que están haciendo Otra cosa que dicen Es que oprimimos A las mujeres Si no las dejamos Ejercer El ministerio Pastoral Han dado a entender Que esos hombres Que decimos Que no pueden ser Pastoras Las pisoteamos Pero una cosa Importante ¿Acaso la mujer Puede ser cabeza Del hogar En la familia O es el hombre? Liz Nidefon Ha dejado claro Que el hombre Es cabeza del hogar Porque es algo Que Dios ha determinado Pero ahora En el nuevo pacto Ella dice Que eso sigue igual Estoy de acuerdo Si Creo que en el antiguo pacto Y en el nuevo pacto El hombre es cabeza Y la mujer es ayuda Pero porque En la iglesia Le da la vuelta Porque en la iglesia Dice que la mujer Si que puede ser autoridad Porque en la iglesia Dice que la mujer Si que puede estar a la cabeza Porque en la iglesia Lo invierten Porque les interesa Porque les interesa Pero si Dios No ha cambiado el orden Para la familia Porque Dios Ha cambiado el orden Para la iglesia Y la frase Que dicen al principio Que es la peor utilizada Y lo lamento mucho Pero lo han utilizado Muy mal Es que en el nuevo pacto Hombres y mujeres Son puestos Al mismo nivel ¿Cuál es el versículo Que utilizan para eso? Gálatas 3 28 En Cristo En Cristo No hay hombre Ni mujer No hay esclavo Ni libre No hay judío Ni griego ¿Ese texto Habla de los oficios En la iglesia? No ¿Ese texto Habla de pastores O pastoras? No ¿Ese texto Habla de apóstoles O apostolizas? No Ese texto Porque ellos dicen En ese texto Jesús dice Que en Cristo En el nuevo pacto Hombre y mujer Ya está igual Pero luego ellos mismos Se han contradicho En el vídeo Cuando han dicho Que todos los oficios Podrían hacerlo mujeres Excepto uno ¿Cuál han dicho ellos? Apóstoles Apóstoles Que ellos enseñan Que solo pueden ser mujeres Pero entonces es contradictorio Porque ellos dicen Que ese oficio Solo pueden ser hombres Y al mismo tiempo Dicen que en el nuevo pacto Hombres y mujeres Pueden hacer lo mismo En esa parte del vídeo Se han Se han contradicido Entre ellos Entre ellos mismos No se han puesto De acuerdo En lo que han querido decir Porque aplican Una cosa para todo Menos Para los apóstoles Porque todo al final Es conforme a sus intereses Y conforme al ministerio Y venecer Funciona Pero la realidad Es que ese texto No habla de oficios Como apóstoles Como profetas No habla de pastores No habla de cargos De la iglesia No habla de hombre y mujer Como cabeza Porque ellos Han dicho eso Pero luego dice Que el hombre es cabeza Y la mujer Está sujeta a su esposo En el hogar Entonces lo están aplicando A la parte que ellos Les interesa ¿De qué habla ese texto? En Cristo En cuanto a la salvación En cuanto al alcance De la salvación No hay hombre ni mujer No hay judío ni griego No hay esclavo ni libre ¿Saben qué es? Cristo alcanza Tanto a hombres Como a mujeres Cristo alcanza Tanto a judíos Como a gentiles Cristo alcanza Tanto a esclavos Como libres Cristo alcanza Todo sin hacer Distinción De personas Una cosa es el valor Y la dignidad Del hombre y la mujer Y otra cosa Son los roles Y ellos lo están cambiando Y me ha hecho Tanta gracia Cuando han dicho No habla de pastores Pero sí de pastoras Porque aparece Raquel Y es verdad En Génesis 29 Pero pastora de animales Pastora de animales Ya pero como la Biblia Dice que nosotros Somos como ovejas Eso simboliza Que la mujer También puede Uy 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 Qué vueltas le dan Qué vueltas le dan Eso sí que es sacar Un texto de contexto Y no el texto A Timoteo Que hemos leído antes Qué vueltas le dan Que si Raquel Simboliza Que la mujer Puede ser pastora Porque pastoreaba Ovejas Y nosotros La Biblia Somos ovejas Entonces si le doy La vuelta a eso Yo puedo ser pastora Ah Ah Y si hubiera pastoreado Mulas Y si hubiera pastoreado Vacas Y si hubiera pastoreado Yo qué sé Caballos Burros Yo no lo entiendo Es una mujer Que pastorea animales En un tiempo Donde la agricultura Y la ramadería Y la pesca En otras regiones Son oficios principales Y tú no puedes usar eso Para decir eso No puedes usarlo Estás torciendo la Biblia A tu antojo Entonces Ay es que Débora Ay no me encaja Pues me voy a Raquel Ay tampoco Pues me voy a Esther Y voy a Pero saben lo que al final Es el corazón Voy a usar lo que sea Para justificar lo que quiero Y es que la mujer Puede ser pastora ¿Saben cuál es el problema? Que el feminismo Llegó a la iglesia Porque según esas personas Estamos oprimiendo A las mujeres Pero les digo algo Desde cuando Hay pastoras En la iglesia Búsquenme Un documento Histórico Que los hay Hay documentos Históricos Del siglo Dos Tres Cuatro Cinco De hace mil años Mil quinientos años Pueden encontrar documentos Donde hablan de pastores De personas que cuidaban De iglesias locales En diferentes sitios De personas que pastoreaban Al pueblo de Dios Hay historia de la iglesia Que pueden estudiar No de quinientos años Ni de doscientos Ni de mil De muchos años Búsquenme en todos Esos documentos Cuando había una pastora Es decir La iglesia de Cristo Por unos Casi dos mil años Se ha equivocado No hemos entendido Que la mujer Era pastora Y podía ser pastora Nos hemos equivocado Por más de mil novecientos años Y gracias Que el Señor Ha levantado Hace cuarenta años Treinta años Cincuenta años A unos iluminados A quitarnos la venda Y hacernos ver Que por casi dos mil años La iglesia se ha equivocado Y la mujer puede ser pastora No será que la iglesia Está por casi dos mil años O más de dos mil años Enseñando lo mismo Y estos iluminados Están enseñando algo nuevo Yo solo les digo algo Cuiden el corazón Estamos en un tiempo Muy feminista Que está empoderando A las mujeres Y el corazón de muchos Está pensando y actuando Con relación A lo que nuestra cultura Nos enseña Que es que la mujer Está esclavizada Si no hace lo mismo Que hace un hombre Y te digo Seguramente habrá mujeres Que podrían hacer mejor Que yo mismo Algunas cosas Seguro Pero esto no se trata De quien lo hace mejor Porque cuando Dios Elige a los pastores Dice quien es el más guapo El más listo El más sabio O el que mejor predica Dios llama Y Dios capacita Y él ha determinado Cómo deben ser Los pastores Que él llama Y entre otras cosas Dice que deben ser Maridos De una sola mujer Porque deben ser hombres Deben ser hombres Cuidado con el corazón Que está marcado Por el feminismo De nuestra época Y recuerden Lo que Pablo dice No os conforméis A este siglo Sino transformaos Mediante la renovación De vuestro entendimiento Para que conozcáis Cuál es la buena voluntad De Dios Lo que es agradable Y perfecto Llenen su cabeza De Biblia Y no de argumentos Torcidos De la Biblia Si el Señor dice La mujer puede ser pastora Que sea pastora Pero si el Señor dice Estos son los requisitos De mis pastores Y sólo puede abarcarlo Su nombre Que sean hombres Si el Señor dice Porque no permito A la mujer enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Que así sea Porque lo que importa No es lo que dice La sociedad No es lo que dice La cultura Y ni siquiera Lo que dicen Algunas iglesias Lo que importa Es lo que dice La palabra de Dios ¡Gracias!